Y escuchen esto, continúa la escasez de vacunas en la capital Vallecaucana. La Secretaria de Salud de Cali, Mijerlandi Torres, anunció cuál será la disponibilidad para este fin de semana. Bueno, en la ciudad de Cali, los biológicos, las primeras dosis se han agotado. Tenemos muy poca disponibilidad de primeras dosis para nuestra población. Este fin de semana estaremos trabajando con segundas dosis de Pfizer, segundas dosis de Sinovac en unos puntos específicos y segundas dosis de AstraZeneca, de acuerdo con el directorio que estará disponible en nuestras páginas, en la página de la Alcaldía de la Secretaría de Salud.